Tengo cita con el Dr. Araujo. ¿Ándame de quién está la cita? De mi hijo Lucas Estrada. No me asiento, por favor. El doctor en un momento lo hará pasar. ¿Cómo es posible que el doctor haya mandado a llamar a ese delincuente? Deberían llamar a seguridad para que lo saquen. ¿Pero qué hace ese tipo aquí, doctor? Buenos días, señorita. Buenos días, señora. Bienvenida. ¿En qué la podemos ayudar? Tengo cita con el Dr. Araujo. ¿Ándame de quién está la cita? De mi hijo Lucas Estrada. Ya, espérenme un momento, la reviso. Sí, aquí está. No me asiento, por favor. El doctor en un momento lo hará pasar. Muchas gracias, muy amable. Ven, mi amor, siéntate. Bueno, mientras me llamo, doctor. Toma. Ponte en lugar. Ok. Gracias. Buenos días, señorita. Buenos días, joven. Bienvenida. ¿En qué le podemos ayudar? Disculpe, el Dr. Araujo me dijo que viniera hoy. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Gustavo Campos. Sí, el doctor me dijo que vendría. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Entiendo. Buenos días, señora. Vente para acá, mejor. Ten cuidado con esa señora. Espérame un momentito. Señorita, ¿cómo es posible que dejen entrar a ese tipo de personas para acá? Mírenle el afecto. Parece todo un malandro. Nos puede robar. Ay, señora, tranquila. Usted y su hijo estarán bien. No tiene de qué preocuparse. Además, al señor lo mandó a llamar al doctor. Espere con tranquilidad. ¿Cómo es posible que el doctor haya mandado a llamar a ese delincuente? Deberían llamar a seguridad para que lo saquen. Tranquila, señora. No tiene de qué preocuparse. No preocuparme. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si le llega a pasar algo a mi hijo o a mí, usted va a ser la culpable. Cálmese, señora. En un momento el doctor la atenderá. Vente, hijo. Cambiando los descuentos. ¿Y tú? ¿Qué me miras? ¿Te me dio algo? Uy, qué fastidio tener que ver con personas así como tú en esta clínica de tanto prestigio. Ni se te ocurra hacerle algo a mi hijo o a mí. Debería de mandarte a llamar y sacar con la policía. Esta es una clínica para pacientes, no para delincuentes. Dígame, doctor. Cargarrosa, haga pasar, por favor, al paciente Lucas Estrada. Claro que sí, no se preocupe. Señora, ya puede pasar. Siga, por favor, por el pasillo. Gracias a Dios. Semencia eterna y te espera. Vente, mi amor. Gracias. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Por favor, pase. Siéntese. Sí, perfecto. Hola, campeón. ¿Te estás tomando las vitaminas? Sí, doctor. Todas, porque ya no quiero estar enfermo. Perfecto. Si te estás tomando todo como te indiqué, ya eso indica que ya se lo vas a recuperar muy pronto al 100%. Sí, las medicinas le están haciendo bastante bien. Pero ¿sabes qué, doctor? Me dejó muy preocupada esa llamada que nos hizo. ¿Salieron mal los exámenes que nos mandaron a hacer al niño? Ahora mismo le explico. ¿Por qué nos mandé a llamar? Dígame, doctor. Carmen Rosa, por favor, dígame al paciente que pase aquí en el consultorio. Claro que sí, doctor. Ahora mismo. Joven Gustavo, el doctor lo está esperando. Pase, por favor. Muchas gracias. Bueno, señor Gustavo. Por favor, pasa adelante. Muchas gracias. ¿Pero qué hace ese tipo aquí, doctor? Bueno, señora Solena. No se refiere así del señor Gustavo. Él es una persona maravillosa y merece el respeto. Pero no lo está viendo al aspecto. ¿Nos puede hacer daño? No se preocupe, señora Solena. Si lo había citado aquí a los tres, es para decirle que la operación de Luca fue todo un éxito. No tiene de qué preocuparse. Ay, gracias a Dios. Pensé que nos había llamado para algo malo. Está bien. Si lo había llamado aquí, es para presentar justamente al señor Gustavo Campos. Él tiene algo que comentarles y que contarles. Adelante, Gustavo. Mucho gusto, señora Solena. Antes que nada, quisiera pedirle disculpas por si la hice sentir incómodo. Y me alegra mucho que su hijo esté mejor. Hace unos años perdí a mi hijo. Porque no encontré un donante para su médula ósea. Lamentablemente yo no fui compatible para él. Y desde entonces decidí formar parte de la lista de donantes. Fue así como el doctor me pudo contactar y decirme que necesitaba hacer urgentemente un trasplante de médula ósea. Confieso que sentí mucho temor. Pero al ver a su niño en esa cama luchando por su vida, me recordó a mi hijo. Así que no dudé más y le pedí al doctor que empezara con la operación. Ahora que lo veo así de recuperado, me llena el alma de satisfacción. Discúlpeme por haberlo humillado. De verdad siento mucho la pérdida de su hijo. Gracias a usted. Ahora mismo vive. Y yo lo humillé por su vestimenta, por su apariencia. Perdónenme, Señor. Perdónenme. Muchas gracias por salvarme la vida. Y yo lo humillé por mucho de su hijo. Nunca preocupes. No se preocupes. Perdóname, por favor. Perdónenme. Nunca juzgues a las personas por su apariencia. Sé amable con todos, porque no sabes el sufrimiento de cada persona. Recuerda de quien menos esperas, es de quien más recibes.